¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, aquí comienza el Semanario Obrero del Informativo de la Unión Sindical Obrera Uso. A continuación, nuestros titulares. Mesa de negociación de la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo se encuentra estancada por negativa de Ecopetrol a mejorar condiciones laborales de trabajadores directos y tercerizados. 7.5 hectáreas del kilómetro 8 en Puerto Wilches se encuentran afectadas por derrame de crudo que amenaza con caer a ciénaga paredes. En Cantagallo, Ecopetrol militariza la vida laboral. Al cierre espere, subdirectiva Barranca Bermeja, última detalles para fiesta de fin de año con sus afiliados. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. A dos días de culminar los términos establecidos para alcanzar compromisos en beneficio de los trabajadores, la empresa decidió echar para atrás todos los acuerdos que hasta ahora se habían alcanzado. La Uso señala que solo se limita a modificar algunos artículos de forma, motivo por el cual hoy la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo se encuentra estancada. Desde el 26 de octubre, es decir, hace casi mes y medio nos encontramos en el proceso de revisión de la Convención Colectiva con Ecopetrol. A la fecha no hay un solo punto de acuerdo, por eso saludamos las movilizaciones que se han dado en las diferentes subdirectivas. En estos momentos vamos a reanudar nuevamente las discusiones con Ecopetrol. Le hemos pedido al Ministerio de Minas y al Ministerio de Trabajo que se vinculen en este proceso y es así como han designado un funcionario de parte del Ministerio del Trabajo. Mantenemos como sindicato la voluntad de buscar acuerdos, esperamos que Ecopetrol corresponda a esa voluntad del sindicato. En caso de no presentarse un escenario favorable a nuestros intereses, desarrollaremos las tareas de movilización que sean necesarias para buscar nuestro propósito como organización sindical, que es defender los derechos de los trabajadores, avanzar en unos puntos que por supuesto son del interés de todos los trabajadores de Ecopetrol, de los sindicalizados, incluso de compañeros al servicio de firmas contratistas. En este sentido la organización sindical ha realizado jornadas de agitación en todo el país, exigiéndole a la empresa respeto por la Convención Colectiva de Trabajo que redunde en beneficios de todos los trabajadores. Mientras en Oslo le entregaban al presidente Juan Manuel Santos el premio de Nobel de Paz en Colombia, Ecopetrol ordena la militarización de las instalaciones para reprimir las protestas de los trabajadores, quienes reclaman respeto a la negociación de la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, ante la posición asumida por la Administración de la Estatal Petrolera. Se realiza una tarea orientada desde la Junta Nacional del Sindicato, todo en razón a la estrategia de dilación, a la estrategia de no atención del escenario de la revisión de la Convención Colectiva por parte de Ecopetrol, donde ya después de vencidos los términos estipulados en el artículo 165 convencional, es decir, 30 días, y después de haber pactado 8 días más, los cuales culminan mañana 9 de diciembre, no se ha podido avanzar en absolutamente nada frente al peritorio presentado a la compañía. Y por lo contrario, lo que Ecopetrol ha venido justificando en la mesa, es que nuestras pretensiones están fuera de contexto, argumentando la situación económica de la compañía. Pero no se compadece de que en el proyecto de la modernización de la refinería de Cartagena se presentaron sobrecostos por más de 4 mil millones de dólares y hasta ahora no hay un solo responsable ni de Ecopetrol, ni del Ministerio de Hacienda, ni de ningún ente de los cuales intervinieron en la ejecución de ese proyecto. Tras cumplirse el tiempo acordado para la negociación y sin ninguna respuesta que brinde beneficios a los trabajadores, la mesa de revisión se encuentra estancada, razón por la cual la Junta Directiva Nacional del Abuso orientó agitaciones y movilizaciones en todas las bases del país. En este momento el punto de concentración en la mesa se discute el tema de escalafón. En el tema de escalafón la organización sindical ha propuesto una salida a ese tema en tres direcciones. Lo primero es que en el pasado proceso de negociación, es decir, en el 2014, pactamos un nuevo mapa de cargos operativos y este mapa de cargos operativos debía haber entrado en vigencia 60 días después de haber surcrito el acuerdo convencional. Ecopetrol en ese escenario asaltó la confianza de la mesa dando y mostrando una vía de hecho que fue imponer la evaluación de desempeño de manera unilateral, una evaluación de desempeño que afecta a los trabajadores, una evaluación de desempeño que no está alineada a conceptos de objetividad tal cual como lo tenemos pactado en la Convención Colectiva de Trabajo. Y entonces el primer horizonte es poder pasar, homologar del actual escalafón que tenemos al nuevo escalafón y ubicar la gente en las posiciones correspondientes. Es decir, fijar los criterios de homologación del actual modelo al nuevo modelo. La USO exige respeto al derecho del ejercicio sindical, al derecho de que los trabajadores subcontratados reciban mejores condiciones laborales, que exista un escalafón justo y que pare la tercerización laboral. Tenemos una cantidad de compañeros, una población aproximadamente entre 700 y 800 trabajadores, los cuales están en su techo máximo escalafonario. En Ecopetrol tenemos los techos escalafonarios en los que corresponde a la escala C6, a la escala D9, a la escala D11 y a la escala F13. En esa medida hemos demandado a Ecopetrol compensar porcentualmente un ajuste retroactivo por estos dos años de no movilidad de sus compañeros. Ecopetrol se burla de esa propuesta sentida de los trabajadores y presenta en la mesa solamente reconocerles el 1% a estos trabajadores durante todo este tiempo. Eso es una propuesta totalmente absurda, ya que Ecopetrol le ha quitado a los trabajadores salario durante estos dos últimos años. El planteamiento de la organización sindical no pasa de los 2 mil millones de pesos en reconocer ese retroactivo a esos trabajadores, pero Ecopetrol sigue con toda su estrategia y táctica de dilación, de que se venzan los términos, de que termine el proceso sin que se llegue a ningún acuerdo en beneficio de todos los trabajadores directos de Ecopetrol y desde luego todos los trabajadores tercerizados. El sindicato orienta a todos los trabajadores a acatar las directrices que permitan luchar en defensa de un escalafón salarial equitativo para trabajadores directos y tercerizados. Para el tema de trabajadores tercerizados le hemos propuesto que se genere un escenario donde se pueda abarcar los temas estructurales de todos los trabajadores al servicio de firmas contratistas, el tema de una cláusula de vigilancia frente a las condiciones laborales en que estos trabajadores van a prestar sus servicios. Igualmente hemos demandado que transversalmente el escalafón que estamos planteando para los trabajadores directos se aplique también para todos los trabajadores de las firmas contratistas. Temas de vivienda, temas de derechos de salud, de derechos de educación, temas importantes como lo de la estabilidad de Ecopetrol frente a que la compañía siga manteniendo su carácter de mayor participación estatal, de que se fortalezca Ecopetrol, de que se invierta en las líneas de negocio estratégicas de la compañía, de que se desarrolle una vez por todas el plan de modernización de la refinería, de que no se sigan vendiendo reservas, de que no se sigan vendiendo campos, de que no se vendan activos como los de la línea del negocio de petroquímica. Todo esto enmarcado entre un contexto de unidad de empresa para fortalecer Ecopetrol y para que esta pueda seguir siendo la primera empresa del país y de los colombianos. En las últimas horas se conoció que el sindicato se encuentra reunido en una extensa jornada con Ecopetrol, buscando un acuerdo que permita avanzar en los derechos de los trabajadores petroleros del país. Mucha atención que continúa la alerta por derrame de crudo en Puerto Wilches, Santander. Ecopetrol señala que delincuentes atentaron contra una tubería de 4 pulgadas en la red que conduce crudo desde el campo Cristalinas hasta la estación Isla 6 de Cantagallo. Nuestro equipo periodístico estuvo en la zona y esto fue lo que encontramos. Avanzan labores de descontaminación en zona rural de Puerto Wilches por derrame de crudo que amenaza con caer a la Ciénaga Paredes. Nos encontramos en predios de la hacienda La Esmeralda, ubicada en la vereda Las Pampas, kilómetro 8 de Puerto Wilches, Santander, donde desde el pasado 20 de octubre una cuadrilla de 15 hombres trabajan literalmente con el petróleo hasta el cuello tratando de controlar la emergencia ambiental producto de la ruptura del colector de 4 pulgadas de crudo que va desde Cristalina hasta Isla 6 perteneciente a Ecopetrol. Esa tubería es el colector que transporta el crudo que viene desde Cristalina hacia la Isla 6, lógicamente perteneciente a la jurisdicción de la coordinación del campo Cantagallo. La emergencia ambiental compromete aproximadamente 7.5 hectáreas de terreno seco y bajos inundables. Ecopetrol realiza actividades de recolección del crudo, sin embargo, debido al acceso del terreno y las condiciones del clima, ha sido complicada la labor de recuperación. Una comisión de Ecopetrol encabezada por el jefe de departamento del campo de producción de Cantagallo estuvo presente en esta zona, más exactamente en el centro de acopio e informó a través de algunos medios de comunicación que no se ha hecho afectación al medio ambiente, a la fauna y a la flora. Hoy encontramos una prueba fehaciente de todo lo contrario. La ruptura de esta tubería, que cumple la función de la línea de transferencia de petróleo entre el campo Cristalinas y la Isla 6, provoca la muerte de peces y otras especies que habitan en la quebrada la arenosa. Aunque Ecopetrol insiste en señalar lo contrario. No, no se le puede creer. O sea, Ecopetrol todo lo hizo a su amaño, todo lo hizo a su consideración, pero nosotros fuimos palpables de los hechos y nosotros tendremos nuestras propias recombinaciones y ahí cumplimos con nuestro deber objetivo del área y fuimos veedores de las áreas como están impregnadas y contaminadas. El derrame de crudo, pues, lógicamente ha impactado en el medio ambiente, en el ecosistema y nos dimos cuenta que hay animales dentro de su fisionomía, en el cual hoy conseguimos una galapaguita impregnada, también conseguimos dentro del área afectada peces, entonces eso ha influido dentro de la flora y la fauna. Esta retroexcavadora trabaja a 50 centímetros de profundidad en el punto donde se instaló la grapa para tratar de controlar el derrame de crudo, que según Ecopetrol se debe a un acto delincuencial, pero queda entredicho porque esta zona es pantanosa y boscosa y la tubería no está a simple vista. Según Jaime Vladimir Rojas, gerente de turno de la Vicepresidencia de Producción y Desarrollo de la Regional Central, el derrame de crudo se debe a un acto ilícito por parte de desconocidos que con Segueta intentaron hurtar crudo de la línea de transferencia. La organización sindical señala que esta versión podría carecer de verdad si se tiene en cuenta el terreno y que la tubería no está a la vista, y sí podría ser que ya cumplió su vida útil. Ecopetrol determina que es un acto delictivo en el cual fue un ceguetazo exactamente por manos de personas ajenas a la operación y constatando la actividad hoy como tal en la cual fuimos a desplazarnos hasta el área afectada nos deja la duda de si es ceguetazo o si es el tubo como tal de que ya está cumpliendo su existencia como tal. Las labores de descontaminación podrían tardarse ocho meses, por lo que el abuso exige a Ecopetrol garantías para la recuperación de esta área en aras de preservar el medio ambiente, fauna y flora y reparar el daño causado a las comunidades aledañas. Las labores que se deben realizar para controlar esta emergencia son arduas, en tal razón los trabajadores muestran su inconformismo porque en su salario no se ve reflejado. El abuso Cantagallo, aunque ya hizo lo correspondiente frente a Ecopetrol, considera que aún las condiciones laborales y salariales no son las mejores. Estos hombres y mujeres son los encargados de descontaminar las 7.5 hectáreas afectadas por el derrame de crudo en el kilómetro 8 de Puerto Wilches, pero su remuneración económica pagada por la firma Joaquín Navarro al servicio de Ecopetrol no compensa su labor. Hemos venido solicitando a Ecopetrol y a la firma contratista que cumpla con la parte laboral en favor de los trabajadores, ya que hay un derecho allí, se presentó un impase de descontaminación en la zona, como ustedes pueden ver, y a estos trabajadores Ecopetrol venía aplicándole la tabla de 27.600 pesos, cosa que este sindicato no reivindica, ya que son salarios de hambre para nuestros trabajadores en la zona, en el tema laboral, y más que tiene que ver con la contaminación de la industria petrolera. La cuadrilla de 15 trabajadores cumple una extensa jornada que inicia desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, expuestos a cualquier incidente propio de la riesgosa labor que desarrollan, si se tiene en cuenta el fuerte olor de crudo y las condiciones del lugar, que podría compararse con un espacio confinado, y tan solo son remunerados con 27.000 pesos diarios. Los trabajadores aducen que están saliendo desde las 6 de la mañana y están llegando a las 5 o 6 de la tarde de la casa y la empresa no se compromete con llevarlos a sus casas como debe ser en el debido tiempo necesario. Y el horario extendido que la empresa ha querido, en una situación como esta, que es descontaminación, obligar a los trabajadores. Pero en el lugar no solo quedó evidenciado lo mal pago que son los trabajadores, también la mala calidad de sus implementos de protección personal, pues no son los adecuados para la recolección del crudo. Hemos hablado con Ecopetrol en dos o tres ocasiones y en el cual estamos concluyendo de que haya una mejor posibilidad de mejora continua para los trabajadores. La idea es que a este fin de semana se encuentre esa solución a esos temas, una mejor estadía, una mejor condición de los trabajadores. Baños que no tenemos tampoco, vemos que tenemos una ingeniera y una HC en nuestra zona y en el trabajo y no encontramos un baño para las personas adecuadas, para los trabajadores, los comedores, situación que dentro del sistema debe haber apartado de donde está la zona de afectación, por lo menos unos 200 metros. Hoy no hay una carpa, no hay una protección para esos trabajadores para poder almorzar en unas buenas condiciones. La USO ha solicitado a la Administración de Ecopetrol en el campo de producción de Cantagallo una reunión para llegar a acuerdos que mejoren las condiciones laborales y salariales de todos los trabajadores. Vamos a la pausa, ya regresamos al Semanario Obrero. Un saludo de Navidad a toda la familia obrera petrolera. Que el año entrante realmente nos traiga un año de luchas y de éxitos fundamentales para la sociedad colombiana. Bueno, un saludo muy cálido a todos los trabajadores y trabajadoras de la USO que han contribuido enormemente durante muchos años a la construcción de patrimonio nacional. En nuestra visita a Cantagallo, sur de Bolívar, la subdirectiva de la USO denunció que Ecopetrol ha dispuesto de una puerta alterna por la base militar continua al campo de producción para que ingresen por allí los trabajadores y así no participar de las tareas programadas por el sindicato como mítines. Carlos Aconcha Otálvarez, presidente de la USO Cantagallo, denuncia que por esta puerta de la base militar continua al campo de producción, Ecopetrol la habilitó para que ingresen los trabajadores cuando la USO realiza tareas sindicales como mítines. Hay una nueva situación que se presenta en este campo desde este fin de semana. El lunes, exactamente, el compañero Ariel Torres, dirigente de esta subdirectiva, me informa de que esta administración de este campo orientó a los supervisores que ahora para acceder a las aulas industriales de las islas que conforman este campo debe mediar un permiso del jefe del área o en su defecto usted debe aparecer como trabajador ya sea directo o contratista, debe aparecer en un cuadro de turno. Si usted no aparece en ese cuadro de turno, usted no puede hacer acceso al área industrial en las islas. Con esa información yo llamé al ingeniero Juan Pablo Padilla, jefe del campo, le solicité información al respecto, él me dijo que evidentemente esa era una nueva directriz que Ecopetrol había tomado para garantizar la seguridad del área industrial del campo, de que ahora en adelante para poder acceder a las áreas industriales de las islas debía existir un permiso o debía estar usted programado para trabajar. Si usted no estaba programado para trabajar en esa área, automáticamente su permiso sería negado o debe ser autorizado por el jefe del área. Obviamente esto también evidencia la violación del artículo 1 de la convención porque esto lo que va a hacer es dificultar nuestro acceso como dirigentes a las áreas industriales en las islas que es donde están la mayoría de los trabajadores de empresas contratistas en el campo y de algunos trabajadores directos, pero más de empresas contratistas y obviamente ellos lo que están buscando es colocar un obstáculo para nuestra actividad sindical. La Uso en varias ocasiones ha pedido espacios a Ecopetrol para abordar el tema sin encontrar una respuesta positiva. Efectivamente y además es una situación nueva en este campo. Yo también ayer llamé al abogado Gessler Aguilán, que es el jefe, es el abogado de asuntos laborales para esta zona. Le hice la consulta y él me argumentó que evidentemente sí era una nueva directriz de Ecopetrol y que se tomaba esta orientación a raíz de lo que pasó el 23 de noviembre La política antisindical de la empresa también pone en riesgo la vida de los trabajadores que llegan a laborar procedentes de Barranca Bermeja por vía fluvial, pues deben desembarcarse en improvisadas boyas para pasar a la base militar sin cumplir los protocolos de seguridad. Ayer mismo erradicamos un comunicado al jefe de campo pidiendo información al respecto y pidiendo argumentos para esta situación. Esperamos respuesta de él. Fuimos a la nacional a pedir orientación porque es nueva para nosotros la situación. Y ya estamos esperando de argumentos para hacer la denuncia, la querella por violación del artículo 9 de la convención. Esta denuncia de militarización de la vida laboral fue recepcionada por la Comisión de Derechos Humanos del Abuso ya que los uniformados con fusil en manos se pasean por todo el campo. A los trabajadores apoyando a su directiva, obviamente si hay dificultad para el acceso a los trabajadores en las áreas industriales de los campos, la ordenación es esperar media hora a que Ecopetrol autorice. Si se demora el tiempo para esa autorización, llamar al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo de Puerto Huilte notifique, notifique la situación y quede la evidencia de que Ecopetrol está torpedeando el hilo de la labor de los trabajadores. La subdirectiva Cantagallo exige a Ecopetrol que cuando realice actividades sindicales habilite la entrada por la puerta industrial y priorice la seguridad y vida de todos sus trabajadores. La organización sindical lamenta el deceso del trabajador Rosso Ferreira de la sección de materiales en la refinería de Barranca Bermeja. Vamos a la pausa y volvemos con el final de nuestro programa. Bueno, un saludo muy cálido a todos los trabajadores y trabajadoras del Abuso que han contribuido enormemente durante muchos años a la construcción del patrimonio nacional. Un saludo de Navidad a toda la familia obrera petrolera, que el año entrante realmente nos traiga un año de luchas y de éxitos fundamentales para la sociedad colombiana. El próximo 16 de diciembre la subdirectiva Barranca Bermeja realizará la fiesta de fin de año con todos sus afiliados. Aquí está la invitación. Con la participación de grupos musicales, este 16 de diciembre la subdirectiva Barranca Bermeja realizará por octava vez la fiesta de fin de año con sus afiliados. Invitando a todos los afiliados de la organización sindical, trabajadores directos, trabajadores al servicio de firmas contratistas, para que este viernes 16 de diciembre nos vinculemos y asistamos a este evento de festejo de despedida de año en la subdirectiva Barranca Bermeja. Se realizará toda la actividad, se presentarán orquestas, grupo vallenato, papallera, se dará un souvenir para todos los asistentes, una bebida para que la compartan entre todos los trabajadores, en compañía de sus familias. Habrán rifas, anchetas, ciclas, entonces quedan todos cordialmente invitados para que nos hagamos partícipes de este evento muy importante para la organización sindical y sus trabajadores. La actividad que busca unir a los trabajadores y a sus familias se realizará en las instalaciones de la subdirectiva. Deseándole un mensaje de feliz navidad, de próspero año nuevo a todas las comunidades de influencia del Magdalena Medio, a nivel nacional, a todos los trabajadores, a todos nuestros afiliados, para que el próximo año sigamos en pie de lucha, sigamos defendiendo nuestros derechos, defendiendo nuestra empresa, reivindicando y mejorando las condiciones laborales y sociales de los trabajadores y de toda la población. Para poder participar es importante estar afiliado. En la gran fiesta de fin de año no solo habrán presentaciones de grupos locales, sino rifas y espectaculares premios. Y con esta buena noticia hemos llegado al final de nuestro informativo. Si usted quiere conocer más de la actualidad sindical, visítenos a través de la página web www.usofrenteobrero.org o síganos en los grupos de las redes sociales de Facebook y Twitter, Uso Frente Obrero. Un saludo muy especial para todos los que nos ven a través de Nación TV aquí en Colombia y fuera del país. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional!